La meditación de hoy del libro A Fin de Conocerle de Elena White se titula Colaboradores en la Creación. El texto con el que comienza se encuentra en Génesis 1, 26 y 27 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Después de crear la tierra y los animales que la habitan, el padre y el hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Adán y Eva salieron de las manos de su creador en la perfección de cada facultad física, de cada facultad mental y de cada facultad espiritual. Dios plantó para ellos un jardín y los rodeó con todo lo hermoso y atrayente para el ojo. Y con lo que requerían sus necesidades físicas también. La tierra de color pardo estaba revestida con una alfombra de color verde viviente, diversificada con una variedad interminable de flores que se propagaban a sí mismas y se perpetuaban. Arbustos, flores y ondeantes enredaderas regalaban a los sentidos con su belleza y su fragancia. Las muchas variedades de elevados árboles estaban cargados de frutas de toda clase y de delicioso sabor. Adán y Eva podían rastrear la habilidad y gloria de Dios en cada brisma de hierba, en cada arbusto y en cada flor. Sus cantos de afecto y de alabanza se elevaron dulce y reverentemente al cielo, armonizando con los cantos de los ángeles excelsos y con las felices aves que gorgojeaban su música despreocupadamente. No había enfermedad, no había decadencia, no había muerte. La vida estaba en cada hoja, en cada flor, en cada árbol. Adán podía reflexionar que era creado a la imagen de Dios para ser como él en justicia y santidad. Su mente era apta para el cultivo continuo. Su mente estaba adaptada para expanderse constantemente, para refinarse constantemente y para la noble elevación. Pues Dios era su maestro y los ángeles sus compañeros. Qué lástima que todo aquello que fue preparado para nosotros, no sólo para Adán y Eva, sino para todos sus descendientes, se haya perdido. Pero sí que es verdad que tenemos la promesa de poder volver a ese hogar que se nos arrebató, que se nos quitó. Ese hogar que se ha perdido está ahí esperándonos de nuevo. Y Dios te ofrece una segunda oportunidad para que tú puedas volver a ese hogar. Yo, cualquiera, mis hijos, mi esposa, todos tengamos la oportunidad de poder regresar a ese hogar. Ese era el plan de Dios y ese será el plan de Dios de nuevo. Mientras tanto, la redención está a tu alcance. ¿Tienes ganas de poder regresar a ese hogar? Yo te invito, si me estás viendo, a que cuando estemos allí me busques y podamos encontrarnos y me digas Yo aquel día vi aquel vídeo y desde entonces tuve ganas de estar aquí y encontrarme contigo, Pedro. Pues os espero, os espero y ojalá el Señor nos bendiga a todos y nos podamos encontrar pronto. Que el Señor nos bendiga.